¿Qué es el Juegos Bolivarianos? Tal como lo mencionamos, luego de los Juegos Bolivarianos, un gran reto que tuvimos el año pasado, un trabajo que inició el gobernador Luis Alberto Monsalvo y que pudimos cumplirle a Valledupar, al Cesar, al país, al mundo. Sabemos que fueron exitosos esos Juegos Bolivarianos y luego de esos Juegos Bolivarianos nos quedó otro reto, a hacer uso de estos escenarios. Nos encontramos, como lo mencionábamos, en la meca del deporte de Valledupar, del departamento del Cesar. Nos quedaron grandes escenarios, una inversión de más de 200 mil millones de pesos. Hoy contamos con coliseos de combate, atletismo, béisbol, softball, fútbol de salón, baloncesto. Al mismo tiempo la Universidad Popular del Cesar con el coliseo de gimnasia, con las piscinas olímpicas, con el estadio, con el escenario de tenis, con el coliseo cubierto. Realmente hoy contamos con todos los escenarios. Nuestro reto era preparar a nuestros deportistas para que cada día salgan más y mejores deportistas que nos representen a nivel nacional e internacional. ¿Y qué más que este reto? La primera versión de los Juegos Intermunicipales que inicia del 8 de julio al 20 de julio. Con una inversión de más de 4 mil millones de pesos, nos van a representar 3 mil deportistas de los 25 municipios del departamento del Cesar. Realmente un reto muy bonito que asumimos del 8 al 20 de julio e invitamos a toda la comunidad vallenata y cesarensa para que nos acompañen. Muy contento con esta nueva iniciativa de la gobernación del Cesar y nuestro gobernador, que creo que va a impulsar el deporte en cada uno de los municipios. Creo que es algo muy bonito de parte de la gobernación del Cesar pensar en unir al departamento a través de estas justas y pues creo que vienen unos grandes resultados porque estamos dándole a toda para que se hagan estos Juegos Intermunicipales de la mejor forma.